Telecoa Telecoa, Telecoa Telecoa, Telecoa Cuando se estaba bañando mamita yo lo llamé Cuando se estaba bañando mamita yo la llamé Era que andaba buscándola Telecoa, Telecoa Telecoa, Telecoa Telecoa, Telecoa Telecoa, Telecoa ¡Arriba mía, dale! Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Este es un programa especial del Bicentenario Bueno, estamos aquí en la inauguración de un estadio que se llama Lucio Fariña Bueno, hemos ido al evento de Villa Alemana, en Quilpue Que estuvieron muy buenos con nuestra compañera Pamela Ahora vamos a ver todo lo que está pasando aquí en el estadio Lucio Fariña Con la llegada del presidente y todo lo que va a estar pasando aquí ¿O no, Monse? Sí, Pamela Todo va a estar muy entretenido y interesante Así que vamos a ver este programa especial del Bicentenario ¿Vamos? Vamos Arriba los pañuelos Arriba los corazones Que llegaron la fiesta patria mi alma Esa es la cosa compadre Y Cueca vamos a cantar Y vamos a bailar Buenos días Buenos días, estamos aquí en el club de cuqui en Villa Alemana En el Teatro Pompeya Con el señor Alcalde Alcalde, ¿por qué es tan importante la llegada del ministro? Bueno, primero que nada a todos ustedes un cordial saludo Ustedes saben que los conozco bien y los quiero mucho Y lo que hacen me llena de satisfacción Segundo, con respecto a tu pregunta quiero decirte que la venida del ministro acá Tiene una importancia real Que vaya conociendo cuáles son las necesidades de la comuna Muy especialmente en esto, en lo que es cultural Él está, y tú viste que acaba de anunciar, ¿no es cierto? Para el municipio de Villa Alemana, para la ciudad de Villa Alemana La refacción completa de nuestro teatro ¡Rega para la relincuencia! ¡Lamentó a libertad! Alcalde ¡Muchas veces! ¡Llamando alcalde! ¡Gracias! Bueno, ha sido súper entretenido, yo estaba aquí en el desfile, en la Plaza Victoria, estábamos con nuestros amigos, nuestros compañeros del colegio. Y... ¡Gracias! 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 ¿Quiénes conforman esta agrupación que se presentan aquí en el Hospital de Quilpue? Son los funcionarios de acá del Hospital de Quilpue, algunos amigos y los hijos de los funcionarios. ¡Ah! Todo en relación al hospital. Todo en relación al hospital, exacto. Bueno, ¿y ustedes qué nos van a presentar aquí al Hospital del Pueblo? Hoy día se va a presentar lo que es el cuadro norte y el cuadro sur, que son los bailes nuevos para esta gala y se va a mostrar lo que fue el año pasado, lo que es ser. Hola, buenas tardes, estamos con una nueva entrevista en el nuevo programa de Club de Cucu y estamos con Don Ignacio, el senador. ¿Cómo ha vivido usted esta inauguración de este gran estadio? Bueno, mucha emoción, porque tener aquí con nosotros a nuestro amigo Lucio Fariña, en cuyo nombre, no es cierto, se está inaugurando. ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, estamos aquí con Don Lucio Fariña. Bueno, ¿nos puede contar qué se siente que este estadio se llame como usted? En realidad para mí es motivo de profundo orgullo, orgullo grandote para quien ha laborado aquí durante casi 60 años como periodista en Quillota. Lógicamente que es un orgullo que en este momento veo esta perla, este palacio del deporte que va a servir mucho para la juventud y para las próximas generaciones. ¿Qué le diría usted a los jóvenes que quieren ser deportistas o algo? Ese es el único camino que hay para la juventud, el camino del deporte. Estudio de deporte es lo que va a conducir entonces al progreso de cada persona y de la comunidad en general. Bueno, usted en tantos años de deporte, ¿tiene alguna anécdota especial que contar, que recuerde? Sí, hay muchas, muchas. En realidad el estadio, por ejemplo, un día que se me quedó el carnet en la casa de periodistas, no pude entrar, tocó a una persona de estas que son inflexibles. Don Lucio, con respecto a la inauguración que acaba de ocurrir, ¿qué quiere decir, qué opina? No, opino que es maravilloso, que ojalá se extienda a todo Chile, pero creo que partimos con algo, algo tan lindo, por los niños, lo disfruta, estoy mirando a los niños ahí, creo que es la mejor motivación que ellos tienen, felicito a Quillota y que lo disfruten. Estaban entretenidas las imágenes, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos con las chiquillas de Guilpue, que están en una actividad súper entretenida. Vamos a ver. Hola, chiquillos, estamos aquí con la actriz Carolina Marzán. ¿Cómo? Cuéntanos de esta experiencia. Mira, yo creo que lo más importante de esta experiencia, nosotros somos un grupo de actores profesionales que lo hicimos, Adriano Castillo, Claudio Encina, Alex, Javier, pero yo creo que lo más importante, yo creo que se dieron cuenta, los protagonistas fueron los niños. Si ellos estaban bien, iba a salir todo bien, y salió maravilloso. Bueno, este gran evento, esta gran actividad surgió de una invitación que nos hizo Carola Marzán, que ella está aquí en Quillpue, porque a ella le pidieron realizar un evento importante, significativo, para conmemorar este bicentenario. Entonces, a ella se le ocurrió organizar esto, juntar a diferentes colegios. Me llamó, yo... ¿Y usted qué nos podría comentar acerca de lo que más le gustó? Lo que más me gustó fue la organización. Eso me llamó muchísimo la atención, porque no es fácil organizar este tipo de actos. Es muy complicado, se ve sencillo, pero es muy difícil. Y resulta que todos los chicos de todos los colegios, las niñas, estuvieron perfectos, estuvieron muy ordenados, muy correctos, muy haciendo lo que tenían que hacer. Bueno, chicos, esta ha sido toda la edición bicentenario. Todas las entrevistas, la inauguración y todo lo que ha pasado. En esta gran inauguración de este gran estadio en Quillota. Bueno, espero que les haya gustado. Si quieren saber más, pueden llamar al número que está apareciendo en pantalla, ver nuestro Facebook, videos en YouTube, o invitarnos a eventos, porque ahí va a estar escrito... Cuando se estaba bañando, mamita, yo lo llamé. Cuando se estaba bañando, mamita, yo la llamé. Era que andaba buscándola. El Telecoba, el Telecoba. El Telecoba, el Telecoba. El Telecoba, el Telecoba. El Telecoba, el Telecoba. ¡Arriba, mía, dale! El Telecoba, el Telecoba, el Telecoba.